En cuanto a la contaminación, la lluvia del día de ayer limpió bastante la atmósfera porque por lo que bajaron los índices, vemos el más alto se registran las pintas con 64 puntos y me cae partículas suspendidas al momento en esa zona y en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire se encuentra como buena. En más información, que tengan bonito día. Gracias Miguel Ángel.